... Buenas noches y bienvenidos a Abierto por Vacaciones, como ven, seguimos el programa que hacemos todos los veranos, aquí en Televisión Egin, ha estado todos estos días Antonio Molero, que agradecemos enormemente su colaboración, todas las entrevistas, ahora ya me incorporo yo, pero seguimos con los mismos contenidos, con estas entrevistas, con todos los reportajes, y esperemos que nos acompañen aquí durante todo el verano, como siempre intentamos tratar todos los temas que están ocurriendo en nuestra ciudad y en la comarca. Así que, sin más, vamos a hablar ya de lo primero que tenemos preparado para hoy, que es deporte, es deporte en este caso de dos ruedas motocross, que vamos a poder disfrutar este fin de semana en Albatana, concretamente el domingo, este domingo 17, con la séptima quedada infantil de motocross ahí en ese circuito de esa localidad de la comarca. Vamos a conocer también a algunos de esos pilotos que van a estar aquí, algunos de los protagonistas que van a compartir, pues seguro que unos grandes momentos allí en el circuito, han venido algunos de ellos, todos como van a ver, muy pequeños, y también, bueno, pues en este caso también ha venido el padre de uno de ellos, en este caso el padre de José, que es José Vicente, buenas noches. Buenas noches. Y tenemos, bueno, pues a José Antonio Fernández, que ya lo conocemos de otras veces, José Antonio, buenas noches. Buenas noches. Aquí también tenemos a otros más pequeños todavía, como son Manuel Oliva. Hola, Manuel. Buenas noches. Pasa el micrófono al lado, José Vicente, que es el hijo de José precisamente. José, hola. Di hola a todos. Hola, bueno, nos dice hola, nos dice hola por dentro. Manu López también. Salúdanos a todos. Manu, buenas noches, hola. Y tenemos en último lugar a Irene Oliva. Irene, la única chica representando aquí a los pilotos, ¿no? No nos falta ella, tiene su micro. Irene, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues comentanos a ver, en primer lugar, porque ahora vamos a hablar, vamos a ver también imágenes de esta quedada que vais a hacer, pero como único adulto, ¿no? Te preguntamos a ti, José, aunque sé que no te gusta todo esto de los medios mucho, pero bueno, ahora le daremos el protagonismo a ellos, pero explícanos en primer lugar qué es lo que se va a hacer este fin de sala para todo aquel que no haya ido todavía a una quedada de este tipo. Hombre, pues nada, pues nos vamos a juntar allí, a echar un almuerzo bueno y mientras que estamos con el almuerzo y todo eso, pues los niños a disfrutar de sus motos, a dar vueltas en el circuito y nada. Eso va a ser toda la mañana y el domingo. Todo el domingo, sí. Habrá gente que se quede a la comida, a comer, otros que se vayan antes, eso ya según vaya. Un circuito que, bueno, los que nos conocéis perfectamente está totalmente adecentado, adecuado para la práctica de motocross, ¿no? Sí, hay varios circuitos, hay para los mayores, para niños y luego ya entre media de edad. Esto, bueno, lo vamos a poder tener esta mañana, el domingo, como decimos, domingo 17. Algunos de vosotros, que ya lo conocéis perfectamente, precisamente hablábamos contigo, José Antonio, de que son siete veces ya, siete quedadas que habéis hecho, ¿no? Sí. Tú has estado a las siete, creo. Sí. ¿Y qué tal? ¿Tú por qué? ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo diez, para cumplir los once en agosto. A ver, a ver, espérate, que si no, que si hablamos todos juntos... Manu, Manu, a ver, vamos, espérate, que va a hablar primero José Antonio y ya lo os pregunto a vosotros, ¿vale? Es que si no, si hablamos todos juntos, al final no nos entendemos. José Antonio, nos decías que son siete veces ya. Sí. Y cuéntanos un poco cómo es esa experiencia. Pues, no sé, a mí me encanta celebrar qué edad porque da gusto ver a los pequeños montar en moto y que la gente se anime a montar. ¿Tú tienes cuántos años nos has dicho? Diez para cumplir los once. Diez para cumplir los once. Y son siete que edad ya, bueno, entendemos que no se han hecho todos los años, pero tú eras muy pequeño cuando empezaste con esto. Sí, yo tenía tres años. ¿Tres años? ¿Tres años cuando empezaste? Sí. Bueno, eras un crío, ¿no? Como se suele decir. Sí. Venga, que José tiene ganas también de hablar. Vamos a preguntarle también a ellos, venga, que no os pongáis nerviosos. Hablanos un poco vosotros también de qué es eso de subiros en una moto. Manuel, ¿tú qué tienes el micrófono? ¿Tú has estado bien en el circuito? ¿Estás montado alguna vez en alguna moto? Sí. ¿Y cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es estar en una moto? ¿Es como en una bicicleta o anda de otra forma? ¿Cómo es? Como en una bicicleta, pero sin pedales. Sin pedales y a motor. ¿Va más rápido? ¿Va muy rápido? ¿Tú tienes miedo cuando vas en la moto? ¿No? ¿No notas que yo nunca, ni te ha pasado nada, ni tienes miedo? No tengo miedo. No tienes miedo. A ver, venga, pásale también el micrófono a él que hable. José, José Vicente, que está tu padre aquí. También cuéntanos un poco cómo lo haces cuando subes una moto. Bien. ¿Eh? ¿Tú cuánto tiempo, cuántos años tienes? Cuatro. Cuatro años y llevas subiendo una moto. Acércate al micrófono. Acércate a la boca. Acércate a la boca. Acércate a la boca. Cinco meses, nos dice tu padre. Cinco meses, llevo. Cinco meses, o sea, que tú acabas de empezar en esto. ¿Y te da miedo a ti o qué? No. A ver, tenemos también José Vicente Manu, Manu López, que estabas hablando aquí. ¿Qué estabas comentando? Pásale el micrófono a Manu. Manu, acércate a la boca. ¿Para ti qué es esto del motocross? Eh... ¿Es una moto? ¿Tú qué moto tienes? Pues, puño. Y es una moto grande, pequeña para ti, ¿no? Pequeña. ¿Y qué tal? ¿Y tú cuántos años tienes? Eh, cuatro. Cuatro años. ¿Y también acabas de empezar con esto? Sí. ¿Con las motos? Sí. Tampoco. Bueno, pues aquí no os da miedo a ninguno, por lo que veo ir en moto. ¿Os gusta a todos? Hay vergüenza, a mí eso no hay. Hay vergüenza. A ver, todos tenéis ganas de que llegue el domingo y podéis ir al circuito a montar, ¿no? Sí. Bueno. ¿Eh, José? José, tú que estás mirando ahí tanto a la tele. A ver, venga, y la única representante femenina que tenemos, que nos abre también, Irene Oliva. ¿Qué es para ti esto del motocross? Un deporte. Un deporte. ¿Y tú cuánto tiempo, bueno, hablamos también de la edad que tienes, el tiempo que llevas. Yo tengo 10 años y de tiempo a no sé, canto. ¿Y llevas desde? ¿Desde qué eras? ¿Muy pequeña? No, desde hace poco, unos meses o así. ¿Cuánto? Unos meses o así. Unos meses. Bueno, ¿y cómo lo llevas también? Porque al ser la única chica te tratan bien, eso sí, ¿no? Sí. Lo llevas bien. ¿Y qué se siente al estar ahí en la moto? Se siente como seguridad. Mira, Manu, Manu, mira. Como que no te van a caer. 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 ¿Eh? Que se siente como seguridad. Como seguridad, de estar en la moto. ¿Tú esto lo querías? ¿Siempre has soñado con estar ahí? ¿Cómo te vino la vocación de hacer motocross? ¿Por qué? ¿Por familia o por amigos? Porque yo siempre quería una moto de cross. Entonces, cuando yo como en comunión, pues mi padre y mi madre me la regalaron. Ajá. Y a partir de ahí empezaste a ir a los circuitos. ¿Has ido a alguna quedada ya de estas? Sí. ¿Has estado? ¿Y qué ambiente es? Pues... ¿Te gusta el ambiente? Sí. ¿Sí? Venga, José Antonio, que nos hemos quedado a medias contigo. Que estábamos, cuando estábamos viendo las imágenes. ¿Qué son todas estas imágenes que os estáis levantando para verlas? ¿Eso que estamos viendo? Explícanoslas. Pues... En las quedadas, ¿no? Encargamos un trofeo. Y entonces lo damos a... Pues no sé, a los pilotos que vienen. Y pues se ilusionan más y todo eso. Ahí estáis levantando unos trofeos. Ahí estáis precisamente en la competición. ¿Eso es albatana? Sí. Esas imágenes, ¿quiénes sois? Venga, aquí no reconocemos con los cascos. A ver, ese es el que está ahí, es Manuel. Ajá, ese es Manuel, con su moto. Manu, con el 3. ¿Eh? Sí. Con todo el mono, con toda la equipación preparada. Y me va a hacer una pelatina. ¿Y? ¿Tienes una pelatina, dices? Yo también tengo una pelatina en la moto. Ah, que lleváis una pelatina en la moto. ¿Y esa pelatina qué pasa? ¿Que os da suerte o qué? Me va a hacer otra. Acércate el micro, acércatelo. Y me va a hacer otra. ¿Te van a hacer otra? Sí. ¿Y de qué es esa pelatina? ¿Que es algún dibujo? Para la T. ¿Para? Para la T. Para la T. Ah, para la T. Que vas para la T. Ahí podéis ir también en un quad, ¿no? Por lo que vemos aquí todo en todo... Dos ruedas, cuatro ruedas, ¿os atrevéis con todo? Motor. ¿Eh? Aquí todo el motor. Sí. José Antonio, eso que... Mira, ahí estáis todos en la parrilla de salida. Esa es la última quedada. Esa es la última quedada que nos pusimos todos ahí al lado para hacernos una foto. Y tener un recuerdo. Ahí está Irene, estabas tú, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? ¿Que os juntáis más o menos siempre los mismos? Sí. Siempre estáis los... ¿Eh? Siempre hay alguno que invitamos y sube a verlo y luego les gusta y... Y lo que pasa, le compras al chiquillo moto o cuá... Sí. Y es lo que suele pasar. Porque desde qué edad se pueden inscribir o pueden participar en estas quedadas, José. Pues desde que aguanten el equilibrio y puedan llevar la moto. Es decir, que aquí mientras sepan llevar dos ruedas ya pueden coger una moto, ¿no? Sí, mientras que no se caiga y anden. ¿Y cómo llevan eso? Tú, por ejemplo, con tu hijo, ¿cómo viviste eso de pasar de que iba con una bici dándole a los pedazos y pasándole a la moto? Llevo bien. ¿Él lo llevo bien? Mi mujer no, mi mujer lo lleva mal. Bueno, pues eso lo va a ser toda la vida, ¿no? Mi mujer no quiere ni ir a los circuitos ni que le diga cuentas de que hay que pagar en el taller ni nada. Es decir, ella no quiere saber nada de motos. ¿Y de qué le viene la vocación? ¿Tú eres motero? Hombre, a mí me gusta. Donde joven me han gustado mucho. He tenido. ¿Has tenido motos? ¿Pero de motocross o motos de carretera? No, de carretera. He tenido de carretera. Y como la carretera es muy peligrosa, pues... Antes de que se inicia la carretera, lo he iniciado el motocross. Porque la carretera no me gusta. Porque, bueno, pero ellos también pueden... ¿Hay motos de carretera infantiles? Sí, también hay. Pero haría falta ya otro tipo de circuitos. Ajá. Aquí el que tenemos es de motocross, ¿no? Aquí solo está el Albatana y tenemos que desplazarnos hasta Albatana y... ¿Qué diferencia hay entre las motos? Bueno, las ruedas se tienen que adaptar mejor a la tierra, ¿no? Sí, ruedas de tacos, buena suspensión... ¿Y mucha inversión para los hijos? Al principio no, al principio no. Pero luego ya cuando tienen esta edad, 10 años... Porque aquí lo principal es su protección, ¿no? Los monos... Sí, lo principal es la protección. El casco, que tiene que ser un casco también... ¿No son baratos? No, no. Ni el casco ni nada. Yo creo que lo más barato que tenemos es la moto. Sí. Nosotros. En nuestro caso. Y esto va evolucionando, ¿no? Porque, por ejemplo, tú, José Antonio, habrás ido cambiando de moto. ¿Desde los 3 años hasta ahora que tienes 10? Yo, sí. De moto y de equipación también, seguramente. Sí. ¿Y tú has estado viajando por ahí? ¿Has ido a otros circuitos? Sí, yo lo máximo que he ido ha sido un circuito por Tarragona. Y estoy compitiendo en la Comunidad Valenciana de motocross y voy al cuarto, en la clasificación general. ¿Vas el cuarto ahora mismo en la Comunidad Valenciana? Sí. Que está muy bien, ¿no? Sí. Porque aquí, recordemos, no hay competición, ¿no? En Castellamancha. Me parece que no. No, creo. ¿Y vas, tienes que ir por todos los circuitos en la Comunidad Valenciana? Sí. Por todos los pueblos que tengas, ¿no? Sí. ¿Cuál es el último que estuviste? El último fue en Requena. En Requena. ¿Y qué tal por allí? Sí. ¿Cómo vas en esa región? ¿Se vive más intensa la moto que por aquí? ¿La afición? Sí, mucho más. ¿Y los padres con los hijos? Pues también. Ahí, por ejemplo, están todos los padres animando a los hijos y ahí hay mucho más nivel que aquí. ¿Tú solo lo has notado el nivel? Sí, mucho. Bueno, y cuarto puesto y ahí sumo que irás al podio, ¿no? He intentado por lo menos quedar tercero, ¿no? Sí. ¿Cuánto queda de temporada o ahora paráis? Quedan, no sé si son cinco o seis carreras. O sea que todo este verano sigue la competición. Sí. ¿Y hay posibilidades de que subas escalas o qué? Sí, puedes. ¿Puedes? O sea que lo vas a intentar. Sí, en la última carrera quedé tercero. Muy bien, muy bien. ¿Y son todos de tu edad? ¿De diez años? Sí. ¿Y cuál es tu sueño, José Antonio, estando aquí con la moto? Mi sueño es correr en el MXGP, que es el campeonato del mundo de motocross. Ese es el mayor que hay, ¿no? Sí. El máximo, para que la gente lo entienda. El MotoGP de la MotoGP equivale a ese motocross, ¿no? Sí. Es el gran premio, digamos, ¿no? Sí. Bueno, pero para eso supongo que será un gran sacrificio tener suerte también y tener, pues, mucho aprendizaje sin dejar de ir a los estudios, porque esto, claro, esto, recordemos que es un hobby, ¿no? Sí. Porque tú estás estudiando, ¿a qué curso vas? A quinto de primaria. A quinto de primaria y los momentos que te puedes escapar, ¿no? Cuando terminan los deberes, terminan los exámenes y todo, te metes con la moto. Sí. ¿Y tu familia, cómo lo llevas? Mi madre no quiere que... no le gusta verme. Me dice que es como la madre de los toreros. Claro, sufre mucho. Dice que... Porque piensan que te va a pasar algo siempre. Sí. Tú le as tranquilizas, ¿no? Le dices que eres buen piloto. Sí. Y te acompañan a todos los desplazamientos, ¿no? Sí. Y estás ahí bien acompañado. Y los más pequeños, venga, a ver, hablarnos vosotros o si no, José Antonio también que nos diga que os ha visto pilotar. ¿Cómo son los más pequeños pilotando? ¿Tú qué los has visto? Muy buenos. ¿Hay buena cantera aquí en Ellin? ¿Hay despuntas o qué? Sí. Porque, bueno, no se pregunta si sois todos de Ellin. ¿Sois todos de Ellin o hay alguno de...? Sí. Bueno, sí. No sé de Ellin ahora, pero sí de Ellin. Bueno, y Ellin y Nils son más o menos de todo de aquí, del mismo término municipal, ¿no? ¿Cómo son los más pequeños? ¿Cómo los ves tú, José Antonio? Pues yo los veo que si siguen así van a llegar, como yo, o mucho más. ¿Sí? Sí. Entonces, con maneras. ¿De quién aprenden vosotros? ¿En quién os fijáis? Por ejemplo, Manuel, ¿tú en quién te fijas cuando vas con la moto? ¿A quién te gustaría parecerte? A José Antonio. José Antonio es el que le miras siempre, ¿no? ¿Y tú, José? José, ¿tú qué? ¿Tú a quién te gustaría parecerte? O que no esté aquí, aunque sea uno de los mayores, de los que ves por la tele o algo. ¿Qué piloto te gusta, José? ¿Qué piloto te gusta? Cuando veas motocron, ¿quién te fija? No tiene ganas. No tiene ganas de decirnos ahora. Venga, lo dice tu padre por ti. ¿En quién se fija? Pues en todos los mayores. ¿Sí? En todos los mayores. Veo alguno que saca la pierna, que se levanta, que... Y él hace lo mismo. Hace lo mismo. O sea, que ellos copian. No hace falta que se lo digan. Lo ven y quieren hacerlo también, ¿no? Sí. ¿Y Manu? Manu, pásale el micro. Venga, Manu, que tú estabas ahí, te estabas soltando al final y nos estabas contando cosas. ¿Tú dónde ves las carreras de los mayores? ¿Por la tele? ¿O te llevan ahí a los circuitos? Me la lleva a Batana. ¿Te llevan a Batana? ¿Y a quién ves? ¿A quién te gustaría parecerte? A José. ¿A José? ¿A ti? ¿A José Antonio, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? ¿Que conduce pilota muy bien? Sí. ¿Te gustaría ser como él? Sí. Ah, bueno, bueno. De a ser mayor. ¿Cuando seas mayor? ¿Cuando tengas 10 años? Sí. Bueno, bueno. Irene, ¿tú qué? También ídolos, venga, referencias. ¿A quién te fijas tú? Pues yo me fijo a los mayores de José Antonio. Ahí, vamos a ver, pilotos femeninos, ¿también te fijas en ellas? ¿O qué? Porque la postura es distinta, es lo mismo, ¿no? Da igual que seáis chicos y chicas, aquí competís todos por los mismos, ¿no? Sí. Los ídolos son los mismos para vosotros. ¿Eh? ¿Tú en quién te fijas? Yo, pues, lo mayor es en José Antonio, en los dos. José Antonio, José Antonio, todos se fijan en ti, ¿eh? Como algún día lo hagan mal, van a hacerlo todos mal, ¿eh? No lo sé. ¿Qué pasa? ¿Qué llevas aquí a todos? ¿Les das consejos o qué? ¿Qué les dices? Pues sí, les doy consejos, que se pongan de pie, que saquen el pie, pues... ¿Cuáles son los secretos? Por ejemplo, lo principal, cuando empiezas a correr, no caerte, ¿no? No caerte y los obstáculos, salvarlos bien, ¿no? Tú, ¿qué es lo primero que les dices para que mantengan un poco ese ritmo? Yo, es que, yo creo que si te caes, es que aprendes y arriesgas. Y cuanto más te caigas, más vas a aprender. Y así aprendí yo a caerme y a levantarme. Yo me he roto la tibia y aún sigo montando en moto. Y nunca voy a parar. Eso lo tienes claro. Vas a seguir siempre, ¿no? Pase lo que pase, que esperemos que no pase nada. Pero bueno, para no caernos, ¿qué hay que hacer? José Antonio, si te preguntan ellos, oye, es que tengo miedo de que me caigo, ¿tú qué le dices? Que no tengas miedo, porque es una tontería, que me voy a caer, que no sé cuánto. Que si te caes, es que vas a aprender más. Y si te dicen, es que soy muy mayor en los demás, yo soy muy pequeño. Pues no lo sé. Aquí haciendo como el examen, ¿eh? Yo de pequeño me caí un montón de veces. Entonces, me decía mi padre, venga, levántate. Y me levantaba y empezaba otra vez. Hasta que aprendí. Mi padre me ha apoyado mucho en las motos, siempre. Has tenido tu padre de referencia. Porque bueno, estamos preguntando a ellos, ¿quieren parecerse a ti? ¿Y tú a quién quieres parecerse? Parecerte. Yo, pues... ¿Tu padre corría o corría? Mi padre no corría, mi padre ha sido mecánico. Yo me quiero parecer a un eginero que se llama Andrés Gilar, que ha montado en moto hace muchos años. Y me quiero parecer un montón de él, porque él es muy bueno. ¿Y hablas con él a menudo? Sí, sí, él es de gym. Es del centro médico de gym. ¿Y has estado tú con él corriendo incluso, en el mismo circuito? Sí, pero no he estado compitiendo con él. Él es como mi compañero, mi entrenador. ¿Y de los pequeños, quién corre algún campeonato o están empezando todos? José, José Antonio, tú que los conoces. No corre ninguno, ¿no? Pero te acompaña, ¿te han acompañado algún campeonato o son las que vais juntos? Irene me ha acompañado a un campeonato para apoyarme. ¿Ah, sí? Bueno, y Irene, ¿cómo la ves? La única chica que tenemos aquí representando. Mira, yo estoy corriendo en el circuito pequeño y va mucho, va bastante bien. Ella es alta, eso sí, porque lo estamos viendo. ¿Eso es bueno o malo para la moto? Es bueno. Eso es bueno, ¿no? Tener estatura. Sí. ¿Y el movimiento, lo que se dice cuando tumbas la moto, todo eso, cómo lo lleváis? Pues bien. Porque aquí en el motocross es importante también hacer bien las curvas o más bien los saltos. Yo, por no poner el pie bien, me rompí la tibia y desde ahora me pongo rodilleras y de todo. La seguridad es lo primero. Sí. Ya has visto también los accidentes de otros que están al lado de ti, ¿no? Sí. Pero miedo, dices tú, que no te entra, ¿no? No. No. Bueno, venga, pues para ir acabando. Vamos a recordar este domingo entonces. Domingo 17, José Vicente, José, quien quiera asistir, entrada libre, ¿eso tiene algún tipo de inscripción previa? ¿Cómo es? No, ahora mismo ya no. ¿Están los pilotos ya apuntados? Si quieres trofeo y todas esas cosas, pues sí. Hay que escribirnos antes, nos quedamos ahí para comprar los trofeos, pero no hace falta nada para ir. Si la gente de la comarca aquí quiera pasar la mañana, estar ahí y ver un poco la competición de las motos, no se va a aburrir. Aquí, aunque sean críos, como decimos, no van a estar andando, ¿no? No nos van a faltar ruido allí para aburrirse. Se pasa una buena mañana, quien quiera quedarse se queda a comer, ¿no? Como nos estás diciendo. Sí, seguramente hagamos de comer, no lo sabemos todavía. Y hay gente que se queda allí, come allí, hay gente que se lleva su almuerzo, su comida, como ve a cada uno. Son siete quedadas ya que se llevan haciendo y supongo que con ganas de seguir remitiendo todos los años, ¿no? Sí, pero cada año hacemos dos o tres. Se hacen varias, ahora en verano, luego también sobre todo con el buen tiempo. Luego otra para la feria, seguro que hacemos otra. ¿Y la gente de Albatana, la gente del pueblo, se acerca o qué? Sí, hay gente, algunos. ¿Le gusta? ¿Le gusta ver? Sí, sí. Nosotros siempre nos dicen que le gusta el circuito, que tenga actividad, no le gusta verlo parado. Eso es que le gusta, pero vamos, un poco de este pueblo, otro poco de este pueblo, otro poco de este pueblo. Bueno, para terminar, que estáis ya un poco nerviosos aquí. ¿Queréis decir algo para terminar? Saludar, decir algún deseo, no sé, pedir algo. Venga, José Antonio, empieza tú. Yo quería decir que muchas gracias a mis patrocinadores por apoyarme en las motos y que si quiere alguien patrocinarme que lo pueda hacer. Estás abierto a patrocinios, ¿no? Sí. Cualquier comercio, cualquier establecimiento puede colaborar poniéndose su nombre en tu mono, ¿no? Sí, en mi traje, en mi moto. En tu traje. Y estar en toda la comunidad valenciana anunciándose, ¿no? Sí. Muy bien, pues aquí queda ese llamamiento. Los pequeños, ¿nos decís algo? ¿Nos despedimos? ¿Nos decimos adiós? ¿O qué hacemos? Adiós. ¿Eh? ¿Ya está? Vais a correr y vais a pasarlo bien el domingo, ¿no? Todos. Ninguno se va a echar atrás el domingo, ¿no? Pues vamos a estar ahí para comprobarlo. El domingo por la mañana os veremos ahí en la moto, ¿no? ¿Dónde tenéis la moto? ¿La tenéis bien guardada? Sí. ¿Dónde? ¿En casa? En mi moto. Me caí. El filtro tiene lena. Mi papi estaba en la bandera. Ah, bueno. Ah, mira, pues muy bien. Irene, venga, despídete tú también. ¿Qué quieres pedir? Tú también quieres, eso, pues, pasártelo bien el domingo, ¿no? Sí, yo quiero pasármelo bien y que más personas se apunten. Que se apunten, que vaya gente a veros, ¿no? Que se haga esto, pues, una afición grande en el jeep, ¿no? Que siempre ha habido afición de motos, pero que crezca, ¿verdad? Sí. Bueno, pues nada, pues muchas gracias. Tened mucho cuidado, ¿no? Que eso seguro que es lo que dicen las madres y los padres. Y, bueno, pasároslo muy bien. Y el domingo seguro que va a ser un buen día. José Vicente. Lo dicho, gracias por estar aquí, por acompañaros un poco también y hablar de esta séptima quedada. Domingo 17, recordemos, circuito de Albatana, ahí os encontramos toda la mañana, ¿no? Venga, allí nos veremos. Pues muchas gracias. Esa séptima quedada infantil de motocross que vamos a tener en Albatana, ahí en el circuito, donde vamos a poder ver a estos chavales que tan experimentados están, algunos con muy poca edad, otros desde los tres años, subiéndose a estas motos de motocross y donde según pues que hacen las delicias de todo aquel que quiera. Y nosotros vamos a continuar, vamos a cambiar de tema, hemos empezado con este deporte, con las motos, pero vamos a hablar también un poco de valoración política, en este caso, desde la Junta de Castellamancha, que también nos va a acompañar el delegado. De la Junta eso va a ser en unos minutos, así que vamos a publicidad, unos breves minutos y volvemos enseguida. ¡Gracias! ¡Gracias!